Sí. ¿Qué? ¿La empresa de la pequeña? Sí, ¿de qué va a estar hablando? No, aclarale, porque si no va a pensar que es una mini pyme. ¿Una pyme? ¡Mini pyme! Casi que vengo hoy con Ricky. ¿La familia de ustedes ya se conocen? ¿Los padres? No, entre ellos no. Entre padres no, ella, mis viejos sí. No, es muy pronto. No, muy pronto no, porque al final nunca me habías dicho la verdad. Ah, salías hace... Viste que vos dijiste en un lugar... Eso es ABC. Pero está bien, porque siempre las parejas al principio... Porque en realidad no se sabe bien qué va a pasar. Entonces no es que uno miente, uno no sabe... No, se cuida uno en realidad. O sea, obviamente me cuidé a mí y nos cuidamos los dos. Además, yo teniendo tres nenas también era una parte importante de la cual había que esperar. Se mostraron muy rápido para mí. Muy rápido. Rocío, discúlpame. Antes públicamente. Sí, con eso. No, pero esperá. Con todo el amor del mundo. No, muy rápido, no. La separación no está bien ni lo que hace tu exnovio. Tiene razón. Tiene razón. No, en eso tiene razón. En eso tiene razón. En eso tiene razón. Lo que tiene razón, tiene razón. Y además pará. Pero puertas adentro. Bueno, seis meses o no. Sí, un poco más. No sé ya. Seis meses tampoco va a montar cosas. Bueno, yo duré eso. Y además yo te digo una cosa. Está bien, pero ¿cuándo te lo vas a dar? La otra vez lo hablábamos en la radio. Y entonces alguien decía, bueno, es muy rápido. Y yo decía, ojo, porque en tu caso, ¿vos cuántos años tenés? 28. 28, me dijiste. Pero vos tenés 40, 30 y... 39. Cuidate. 39. Bueno, ojo, porque cuando la vida va avanzando, todo también lo hacés como más, un poco más rápido en un sentido, ¿no? Digamos, como que perdés menos tiempo y vas este... No, y aparte, cuatro meses mirándonos en un 4x4, la verdad que no está bueno en un departamento. Estaba bueno también salir en un momento. Si no, es un embole. Claro. No podíamos poner nada. ¿Por qué no podíamos? Por la exposición. Los primeros cuatro meses fue en mi departamento siempre vernos. Era ya llegado a un punto que, bueno, ya está. ¿Qué? ¿Te calentaste? Me imagino el día que ella dijo... No, no, no. Che, loco. Salgamos. Che, ya fue. Acá es uno... No, no, más mío también. A vos te pasó. Sí, sí. ¿Se enamoraron? A los dos, a los dos. ¿Se enamoraron? Bueno. Sí, obvio, como con ganas, ¿eh? Se enamoraron. Todos los titula, Rocío, ¿viste? Nadie dijo eso. Va dejando cosas para primitias allá. Claro. Porque, ¿viste que ahora es tan difícil que cuando charlas de algo conocido, como en el caso de ellos, te vas imaginando, uno va hablando, pero en realidad se va mirando a uno pensando en la repercusión de eso. No, no, pero yo... Me veo reflejada. Yo salí lo mismo y no duré. Hace seis meses. ¿Te enamoraste esos seis meses? Sí, pero bueno, ahora se cortó todo. Pero yo no te veo tan malos de que estabas enamorada. Sí, estuve mal, re mal. Te dijo la pregunta. Lo que pasa es que acá te muestro una cara, pero después lloro, me salen las manchas de los nervios, me pasa de todo. Te muestro una carita. Yo no la vi mal, pero bueno. No, sí, sí. Yo duré eso, justo lo que... Tiene una pregunta o quieto, me hace señas, todavía no la va a hacer. Todavía no la va a hacer. Ok. Ok.